Doctor, y ahora cuando se quería violentar la constitución, que Danilo quería reelegirse de nuevo en el 16, se puso al lado de Leónel Fernández y por poco lo mata en frente al Congreso. Porque quería entrar para el Congreso para que no se aprobara la reelección de Danilo Medina. Una lucha revolucionaria. Pómalo ahí, Víctor, por favor, con audio. Arriegó su vida con lo militar en el 16, el caballo. Mírenlo ahí, ponlo ahí. Mírenlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. El incidente que tenemos aquí es muy sencillo. Artistas plásticos vienen a pintar un mural y ellos lo impiden. Yo le estoy preguntando al comandante que me diga cuál es el artículo de la constitución o de la ley que impide que ellos puedan pintar un mural. Pero él no tiene respuesta. Él tiene órdenes superiores de que ellos no pueden entrar. Y yo estoy diciendo que posiblemente esto sea lo último que yo haga en mi vida, pero ellos van a entrar. Ok. Yo quiero respetar. Hasta donde usted me lo permita. Cuidado, cuidado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente, si hoy hay un cambio aquí en la República Dominicana, Johnny Ventura puso su granito de arena para que no se violentara la constitución dominicana y se fue encima de esos coroneles que le querían hasta quitar su vida. ¡Ahí que se ven!